Hacia el arco que defiende Mendoza en el pasaje Casa Fus. Comenzó el partido, ya movió el clorotético Güemes. La tiene Serrano la pelota. Avanza el número 2, pelotazo para arriba. Lo va a buscar Romero ante la marca. Listo ahí López, hacia el medio para la bestia Romero que le pega. Justo donde estaba parado Henry Cot. Primera situación clara para el equipo Gaucho. Romero, va la bestia Romero. En cara a la bestia Romero. Va Romero, va Romero, va Romero. Peleando con todo la bestia Romero. Con uno, con dos. Le quedó la pelota un poquito lejos de su pierna. Va Jiménez. Le pife a Jiménez, pife a Jiménez, pife a Jiménez. Pifeó Jiménez, pifeó Jiménez. Y gol. De Douglas Hay de Pergamino. Error Garrafal, ¿eh? Error Garrafal de Jiménez. Primero, marcándole al arquero la pelota que estaba lejos, Juan. Salió Juan. Era tardía la salida. Fue Alan Jiménez con su pierna derecha, la menos hábil. Le jugó una mala pasada el pique de la pelota. Le pifeó. La tiene Juárez. El pelotazo para Moj. Ingresa al área. Al centro de López. Ahí le pega López. Le queda Vega. Envía el centro. Le sobra Moj. Le sobra Moj. Le queda Verdini, Verdini, Verdini. Abre para Vega. La baja de cabeza a Vega. Le queda. ¡Gol! 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 ¡Con lo que me queda, querido! Camión Viene el centro de Pablo López ¡Gol! 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 ¡Degueme, degueme, degueme! ¡Negro Leguizamón, querido! ¡Negro, querido! ¿Dónde apareciste vos también? Con lo que sea tenía que ser esto Con lo que sea Y con lo que sea te la mandamos a guardar Querido, vamos, negro Pone primera Pone segunda Cinco contra dos Cinco contra dos Lo liquidamos a esto ¡Vole Gizamón! ¡Vole Gizamón! ¡Vole Gizamón! ¡Le pega a Quiméle! ¡Gol! 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 ¡Degueme, degueme, degueme! ¡Degueme, degueme, degueme! te recuperaste alán querido te recuperó el error de Jiménez en ese sector terrible corredón de Jiménez en ese sector para con un zurdazo terrible ahora sí decretar el triunfo del equipo gaucho